No, en mayo de 2022. Mayo de 2022. Yo asumo, hermano, que tu cita te va a llegar en cualquier momento. ¿Qué es? ¿Qué mes y qué año eres tú? ¿De seis pasos o...? No, 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 de prioridad. 2018. ¿2000? 18. ¿Tú eres menor de edad? No, no, mayor. ¿Y ya tú hiciste los seis pasos? No. Sí. No, hermano. Sí. ¿F2B? Sí. No, es que no es posible nada. Es que están trabajando 2017, mi hermano, con seis pasos. No es posible. No, la solicitud es julio 2017. Ah, bueno. Julio 2017. Pero usted no ha hecho los seis pasos, hermano. Pero, o sea, todo lo que llegó a mi mamá, la mamá me aplicó. Dígame. Lo que mi mamá me aplicó. No, no, usted no ha hecho los seis pasos. Su mamá tiene la carta para hacer los seis pasos, pero el sistema no le da acceso, hermano. No hay forma alguna, ni humana, de que usted haya hecho los seis pasos si están en enero 1 del 2017 con su categoría. ¿Tú tienes qué edad? Sí. Exacto. Usted no ha hecho los seis pasos, hermano. Ok. Están trabajando enero 1 del 2017. Enero 1 del 2017. No hay forma humana de que usted haya hecho ese proceso, mi rey. Eso es negativo. Bueno, señores. Entonces, vamos a ver. Ahí están los países que entran a Estados Unidos sin visa. Países que entran a Estados Unidos sin visa. ¿Y cómo así, Gregory? Claro. Porque están exento de visado. Solo deben llenar una aplicación que se llama el ESTA. Esta aplicación, señores, se llena en línea. En aproximadamente cinco minutos, usted llena esta aplicación y es una autorización de viaje por dos años a personas que están exento de visado para entrar a Estados Unidos. ¿Y qué tiempo yo puedo durar, Gregory, con el ESTA en Estados Unidos? No más de tres meses. Con visa de paseo te autorizan seis meses. Sin embargo, lo recomendable es durar 15 días o 21 días. Con el ESTA te autorizan tres meses. Sin embargo, no dure más de 15 o 21 días que son tus vacaciones. Entonces, estos son los países o algunos de los países que entran a Estados Unidos sin visa, señores. Tenemos Andorra, Australia, Austria, Bélgica, Brunei, Chile, Croacia, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Israel. Italia, Japón, Letonia, Lindestein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Países Bajos. Estamos hablando de Curaçao, San Martín, Aruba. Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, San Marino, Singapur, Eslovaquia, Slovenia, Corea del Sur, España, Suecia, Suiza, Taiwán, Reino Unido. Países que entran a Estados Unidos sin visa, sino con una aplicación que se llama El Esta. Recuerden, señores, en apenas cinco minutos usted tiene esa autorización en sus manos. ¿Y qué pasa, Gregory, si el sistema me niega El Esta? Sencillo. Ya no lo puede hacer otra vez y usted debe solicitar una visa de turista para entrar a Estados Unidos. ¿Y qué pasa si duro tres meses y un día con El Esta? Sencillo. Que el sistema automáticamente te va a bloquear y ya usted tiene que buscar una visa de paseo para entrar a Estados Unidos. Ya ese privilegio se lo van a quitar a usted de entrar con El Esta porque usted le dio mal uso. A los tres meses y un día ya es mal uso. Y debe solicitar una visa de turista para entrar a Estados Unidos. Es un privilegio que tienen algunos países de entrar a Estados Unidos sin la necesidad de un visado. Seguimos.